Y ahora, con ustedes, la reforma, Mani Montes, los imparables, vamos Una vez más, venimos con la fuerza y el poder, del cielo llegan fuerzas para poder vencer Es que en la vida no hay por qué retroceder, no hay nada imposible si tú puedes creer Y cuando llegan esas voces que te dicen que la vida está dura, que todo está difícil Cuando las situaciones no son favorables, entonces llegan ellos y señalan culpables Pero aunque siete veces caiga yo me vuelvo a levantar, porque solo los valientes creen y vuelven a soñar Por más oscura que sea la noche, por más que se levanten los reproches Llevo el momento de pelear esta batalla y con toda tu fuerza luchar por lo que amas Que desde el cielo el Padre nos bendice, escucha mi canción que hoy te dice Sigue soñando hasta el final, del cielo llegará una señal Sigue soñando, no pares de soñar, del cielo llegará una señal Desde Puerto Rico, dale jibarito Repite conmigo yo sueño y me determino, lo que comencé ayer mañana lo termino No importa los tropiezos que vengan en el camino, ese sueño de mi propósito y destino El amor divino me cubre de todo movimiento, hay veces en el camino como que no lo siento Sigo hacia adelante porque yo soy un violento, esto es por mi fe y no por mis sentimientos Así que mi hermano no pares, no en él, él está contigo te va a respaldar Muchos me decían que no lo podía adoptar, y todos mis sueños los pude realizar Resiste, persiste, busca la forma, que lo difícil es fácil, Dios lo transforma No dejes de soñar, de arriba te informa, te lo dice Manny Montes y la reforma Sigue soñando hasta el final, del cielo llegará una señal Sigue soñando hasta el final, del cielo llegará una señal Sigue soñando, no pares de soñar, del cielo llegará una señal Porque los sueños no dependen de las circunstancias o de las crisis Dependen de lo que Dios dijo, y él dice Nunca pares de soñar ¡Claro que no! ¡Vamos! No para de soñar Aunque el momento dice que ya no se puede No para de soñar Yo creo en Cristo, que él me fortalece No para de soñar No pararé, no me voy a detener No para de soñar Voy a cambiar la historia de la mano No para de soñar De aquel que murió en la cruz del Calvario No para de soñar Manny Montes junto con la reforma No para de soñar Latinoamérica unida Va a cambiar la historia Colombia y Puerto Rico ¡Soplame un pie!